Suratul Anbiya A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Me refugio en Allah de Satanás, el maldito Bismillahirrahmanirrahim Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso El día en que los hombres deberán rendir cuentas por sus acciones se aproxima y sin embargo, quienes niegan la resurrección se muestran despreocupados y alejados de la fe Cuando reciben una nueva revelación, el Corán como exhortación de parte de su Señor La escuchan burlándose de ella Suratul Anbiya Suratul Anbiya Sus corazones están distraídos, ocupados en banalidades y no prestan atención al Corán Y los injustos que rechazan la verdad se dicen entre ellos en secreto ¿No es Muhammad un ser humano como nosotros? ¿Nos dejaremos hechizar por él cuando vemos que lo suyo es brujería? Suratul Anbiya En la tierra Él es el oyente de todas las cosas, el Omnisciente Suratul Anbiya Pero ellos lo niegan y dicen acerca del Corán No es sino una mezcla de sueños confusos O más bien, es una invención suya o la obra de un poeta Que nos muestre un milagro similar a los que recibieron las comunidades anteriores Los pueblos que los precedieron y destruimos No creyeron a pesar de los milagros que les mostramos ¿Acaso ellos, los idólatras de la Meca, van a creer? No creyeron a las comunidades anteriores Y todos los mensajeros que enviamos con anterioridad a ti, oh Muhammad Eran también hombres y no ángeles a quienes concedimos la revelación Preguntadles vosotros, idólatras, a quienes tienen conocimiento sobre las Escrituras Si no lo sabéis Y no dotamos a los mensajeros de un cuerpo que no necesitara ser alimentado Ni eran inmortales Después cumplimos la promesa de acabar con los injustos Que les hicimos a los mensajeros Y los salvamos con quienes quisimos sus seguidores Y destruimos a quienes los desmentían Ciertamente os hemos revelado un libro, el Corán Que os supondrá honra y honor si lo seguís ¿No razonaréis pues, y creeréis en él? ¿Cuántas poblaciones injustas que negaban la verdad destruimos Y no se hicimos surgir después a otros pueblos en su lugar? Y cuando advertían nuestro castigo, corrían para escaparse de él La tarpudu wa arji'u ila ma utriftum fi'hi wa masakinikum la'alakum tus'alun Entonces se les decía con ironía No corráis y volved a vuestros placeres y a vuestros hogares Para que seáis interrogados acerca de ellos Qalú ya guaylana inna kunna zalimin Entonces decían Hay de nosotros Ciertamente hemos sido injustos Y no cesaban de lamentarse hasta que acabamos con ellos Y quedaron reducidos a cenizas Y no creamos los cielos y la tierra Y cuanto existe en ellos Como mero juego Si hubiésemos querido tomar una distracción Lo habríamos hecho de entre lo que tenemos más cerca de nos Si realmente hubiéramos querido hacerlo Pero rebatimos la falsedad con la verdad Y aquella queda derrotada y se desvanece Y a vosotros, oh incrédulos Os espera la destrucción y la perdición Por lo que le atribuís a Allah Y a él pertenece cuanto hay en los cielos Y en los cielos y en la tierra Y quienes están junto a él Los ángeles No desdeñan adorarlo Ni se cansan de hacerlo Lo glorifican noche y día sin descanso ¿Acaso las falsas divinidades de la tierra que adoran Son capaces de resucitar a los muertos? Son capaces de resucitar a los muertos En los cielos y en la tierra Otras divinidades además de Allah Habrían roto su orden y armonía Glorificado sea Allah El Señor del trono Él está muy por encima de lo que le atribuyen Nadie puede cuestionar lo que hace Mientras que sus siervos Sí serán cuestionados Son capaces de resucitar a los muertos 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 ¿Acaso adoran otras divinidades fuera de Allah? Diles, oh Muhammad, mostradme la prueba de que son realmente divinidades. Este es el mensaje enviado a mis contemporáneos y a quienes me precedieron. No obstante, la mayoría de los hombres no conocen la verdad y se alejan de ella. Y a todos los mensajeros que enviamos con anterioridad a ti, les revelamos. Ciertamente, no hay más divinidad que yo. Adoradme pues solo a mí. Y dicen los idólatras, No hablan antes de que él haya hablado y actúan obedeciendo sus órdenes. No hablan antes de que él haya hablado y actúan obedeciendo sus órdenes. Allah conoce sus acciones pasadas y presentes, así como las futuras, y no pueden interceder por nadie, salvo por aquel con quien Allah esté complacido, y están llenos de temor de él. Y si alguno de ellos dijera ser una divinidad fuera de Allah, lo castigaríamos con el infierno. Así es como castigamos a los injustos. No hablan antes de que él haya hablado y actúan obedeciendo sus órdenes. ¿Acaso no saben quienes rechazan la verdad que los cielos y la tierra estaban juntos formando una sola unidad y los separamos? ¿E hicimos que el agua fuera el origen de todo lo creado? ¿No creerán pues? Y establecimos en la tierra firmes montañas para impedir que ésta temblase con los hombres, y abrimos entre ellas pasos y caminos para que éstos pudieran atravesarlas y pudiesen guiarse alcanzando sus destinos. E hicimos del cielo un techo seguro y protegido que no se desploma. Más quienes rechazan la verdad dan la espalda a nuestras pruebas. Y él es quien creó la noche y el día, y también creó el sol y la luna, y cada uno recorre su propia órbita. Y no hemos otorgado a ningún hombre la inmortalidad. ¿Acaso piensan que vivirán eternamente cuando a ti, oh Muhammad, también te llegará la muerte como a todos los humanos? Todo ser humano morirá, y os pondremos a prueba en la adversidad y en la prosperidad, y después retornaréis a nos para ser juzgados. Y cuando te ven quienes rechazan la verdad, oh Muhammad, se burlan de ti y se dicen entre ellos, ¿es éste el que habla mal sobre nuestros ídolos? Y no creen en el clemente cuando se les menciona, ni creen en su exhortación. El hombre ha sido creado impaciente. Os mostraré las pruebas de mi poder. Y dicen quienes rechazan la verdad a los creyentes, ¿Cuándo tendrá lugar la promesa del día de la resurrección, si sois veraces? Si supieran lo que les espera, el día en que no podrán apartar el fuego de sus rostros ni de sus espaldas, ni serán socorridos, no persistirían en la incredulidad, ni pedirían que su castigo se anticipara. Les llegará de improvisto y se quedarán perplejos. No podrán impedirlo, ni se les concederá plazo alguno para arrepentirse o excusarse. Y ciertamente, ya se burlaron de otros mensajeros que te precedieron, y el castigo del que se burlaban acabó acercándolos y abatiéndose sobre ellos. Diles, oh Mohammed, ¿Quién puede protegeros durante el día y durante la noche del castigo del Clemente, sino él mismo? Sin embargo, se alejan de la exhortación de su señor, el Corán. ¿Acaso tienen divinidades que puedan protegerlos de nos? Las divinidades que adoran no pueden socorrerse a sí mismas, ni pueden ayudarlos contra nos. 60. 61. 61. 63. 63. 63. Más dejamos que ellos y sus antepasados disfrutaran de los bienes que les concedimos hasta una avanzada edad. ¿Acaso no ven que vamos reduciendo la tierra por sus extremos? ¿Acaso creen que serán ellos los vencedores? ¿Acaso creen que serán ellos los vencedores? Acaso creen que serán ellos los vencedores a través de su revelación, el Corán. Pero los sordos que no quieren oír la verdad no escuchan aunque se les advierta. Y si les rozase ligeramente el castigo de tu Señor dirían ¡Ay de nosotros! Ciertamente hemos sido injustos. Y si les rozase ligeramente los vencedores a través de su revelación, el Espíritu del 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 Espíritu. Y el día de la resurrección pesaremos con equidad las acciones de los hombres y nadie será tratado con la menor injusticia. Y aunque éstas sean del peso de un grano de mostaza, las tendremos en consideración. Y nos somos suficientes para llevar la cuenta de sus acciones. Y ciertamente, concedimos a Moisés y a Aarón las escrituras que marcan la diferencia entre la verdad y la falsedad. Una luz para guiarse y una exhortación para los piadosos. Esos que temen a su Señor cuando no son vistos por la gente y temen la llegada de la hora final. Y este Corán es una exhortación bendita que hemos revelado. ¿La negaréis, pues? Y ciertamente, guiamos a Abraham antes de conceder la Torah a Moisés y a Aarón, pues sabíamos bien que era merecedor de ello. Y decirle a su padre y a su pueblo, ¿cuál es la palabra que ha sido? Y dicele a su padre y a su pueblo, ¿qué son esas estatuas que adoráis? Y dicele a su padre y a su pueblo, ¿qué son esas estatuas que adoráis? Le dijeron, encontramos a nuestros antepasados adorándolas. Abraham respondió, ciertamente, vosotros y vuestros antepasados habéis estado en un claro extravío. Le dijeron, nos estás diciendo la verdad o eres de los que se burlan. Abraham contestó, ciertamente, vuestro Dios es el Señor y Creador de los cielos y de la tierra, y yo soy de quienes dan fe de ello. Y por Allah, que tramaré algo contra vuestros ídolos cuando les deis la espalda. Y cuando se hubieron alejado, rompió los ídolos en pedazos, salvo el mayor de ellos, para que pudieran dirigirse a él e interrogarlo. Cuando vieron sus ídolos destrozados, dijeron, ¿Quién ha hecho esto con nuestros ídolos? Tiene que ser un injusto. Quienes habían oído a Abraham tramar contra los ídolos dijeron, oímos a un joven al que llamaban a Abraham hablar mal de ellos. Quienes tenían más poder, dijeron, traedlo ante la gente para que sean testigos en su contra. Entonces le preguntaron, ¿Has sido tú quien ha hecho esto con nuestros ídolos, Abraham? Abraham contestó con ironía. No, ha sido este, el mayor de todos. Preguntadles a ellos si es que pueden hablar. Entonces recapacitaron y se percataron de su error, y se dijeron unos a otros, vosotros sois los injustos. Vosotros sois los injustos por adorar ídolos que ni siquiera son capaces de responder. Después regresaron a su obstinación e incredulidad, y le dijeron a Abraham, Abraham. Sabes muy bien que no pueden hablar. Abraham les dijo, ¿Adoráis entonces fuera de Allah algo que no tiene poder para beneficiaros en nada ni para perjudicaros? Alejaos de mí, vosotros, y lo que adoráis en vez de Allah, es que no razonáis. Dijeron, quemadle en una hoguera si queréis proteger a vuestros ídolos. Y le dijimos al fuego, sé frío y no quemes Abraham. Y conspiraron contra él, pero ellos salieron perdiendo. Y los salvamos junto con Lot, y los guiamos hacia una tierra, la gran Siria que bendijimos para la humanidad. Y lo agraciamos con Isaac, y a éste le concedimos a Jacob. E hicimos que fueran rectos y virtuosos, así como profetas. E hicimos que fueran líderes ejemplares que guiaban a los hombres según nuestro mandato, y les inspiramos realizar buenas acciones y ordenarlas a los demás, así como cumplir con la oración y entregar caridad. Y nos adoraban solo a nos. Y nos adoraban solo a los hombres. Y recuerda a Lot, a quien concedimos sabiduría para juzgar y conocimiento, y lo salvamos de un pueblo que cometía inmoralidades. Ciertamente, era una gente pecadora y rebelde. Y lo acogimos a nuestra misericordia, pues era de los rectos y virtuosos. Y recuerda cuando Noé nos suplicó ayuda con anterioridad. Respondimos a su súplica, y lo salvamos junto con su familia, quienes creyeron en él y lo siguieron de un gran desastre. Y lo socorrimos ayudándole contra un pueblo que negaba, nuestras pruebas sobre su veracidad. Ciertamente, era una gente pecadora y por ello los ahogamos a todos. Y recuerda a David y a Salomón cuando dictaron sentencias sobre el caso de un campo que había sufrido desperfectos, porque el rebaño de un agente había entrado en él por la noche para pastar. Y nos fuimos testigos de su sentencia. E hicimos que Salomón comprendiera la situación y emitiera un veredicto acertado. Y a ambos concedimos conocimiento y sabiduría para juzgar, y sometimos las montañas y las aves a David para que nos glorificaran con él. Y así lo decretamos. Y le enseñamos a fabricar cotas de malla para que os protegierais durante vuestros enfrentamientos. ¿No seréis pues agradecidos? Y sometimos los fuertes vientos a Salomón para que se dirigieran bajo sus órdenes hacia la tierra que habíamos bendecido, la gran Siria. Y tenemos conocimiento de todas las cosas. Y hicimos que algunos jinn bucearan para él y realizaran otras tareas. Y nos los controlábamos y protegíamos a Salomón de cualquier mala acción de éstos. Y recuerda a Job cuando éste suplicó a su señor para que lo librara de su enfermedad diciéndole, he sido alcanzado por la desgracia y tú eres el más misericordioso de entre los misericordiosos. Y le enseñamos a Salomón para que lo librara de su enfermedad diciéndole, y le enseñamos a Salomón para que lo librara de su enfermedad diciéndole, y le enseñamos a Salomón para que lo librara de su enfermedad diciéndole, y le devolvimos a su familia que había perdido, y le concedimos el doble de hijos y bienes en compensación por lo sufrido, por misericordia nuestra, y para que los siervos reflexionaran y aprendieran de tal lección. Y recuerda también a los profetas Ismael, Enoch y Dulkifl. Todos fueron pacientes. Y los acogimos en nuestra misericordia, pues fueron rectos y virtuosos. Y los acogimos en la misericordia, pues fueron rectos y virtuosos. Y recuerda al del pez Jonás, cuando se alejó de su pueblo enojado porque no creían en él, y no pensó en que lo castigaríamos por ello. Después nos suplicó desde la oscuridad del interior del animal, diciendo, No hay más divinidad que tú, gloria a ti, ciertamente, he sido de los injustos. Y respondimos a su súplica y lo libramos de su angustia. Así es como salvamos a los creyentes. Y recuerda a Zacarías cuando suplicó a su señor diciendo, No me dejes solo sin descendencia, aunque tú eres el mejor de los herederos. Y respondimos a su súplica y le concedimos a Yahya, Juan Bautista, tras hacer que su esposa fuese fértil. Todos esos profetas se apresuraban a realizar buenas acciones, y nos rogaban anhelando nuestra misericordia y temiendo nuestro castigo, y nos adoraban con humilde sumisión. Y recuerda a María quien protegió su castidad, e insuflamos en ella un soplo de vida, proveniente de nos, a través del ángel Gabriel. E hicimos de ella y de su hijo una prueba de nuestro poder, y una lección para toda la humanidad. Ciertamente, vuestra religión, no gentes, es una sola religión, y yo soy vuestro señor, adoradme pues solo a mí. Pero los pueblos se dividieron con respecto a sus creencias, y todos retornarán a nosotros para ser juzgados. Quien haya obrado rectamente y haya sido creyente verá sus esfuerzos recompensados el día del juicio final, y éstos quedarán registrados. Y decretamos que ningún pueblo al que hubiéramos destruido por negar la verdad, regresaría a este mundo. Antes de la liberación de las tribus de Gog y Magog, poco antes de la hora final, cuando éstas desciendan presurosas de todas partes, sembrando la corrupción. La promesa del día de la resurrección se aproxima, y cuando llegue, quienes rechazan la verdad tendrán la mirada fija de espanto. Dirán, ¡Ay de nosotros! Vivíamos indiferentes a este día. Realmente fuimos injustos. Innakum wa ma ta'abuduna min dunillahi hasabu jahannama antum laga waridun. Se les dirá, tanto vosotros como lo que adorabais fuera de Allah, seréis el combustible del fuego del infierno donde entraréis y arderéis. Si, realmente los ídolos que adoraban hubiesen sido verdaderas divinidades, no habrían entrado en el fuego, mas todos permanecerán allí eternamente. Allí exhalarán fuertes quejidos, y no podrán oír nada debido al terrible castigo que sufrirán. Y a aquellos para los que hayamos decretado previamente una buena recompensa en el paraíso, porque sabíamos que creerían y obrarían con rectitud, los alejaremos del fuego. No oirán su crepitar, y vivirán eternamente disfrutando de lo que deseen. La ya'hzunuhumu al faza'u al akbar wa tatalakahumu al malayikatu hatha yaumukumu al ladhi kuntum tu'adun. El gran terror no los afligirá, y los ángeles los recibirán diciéndoles. Este es el día que se os había prometido. Yawman natuwi sssemá jaka tajis ssjillililinkutub, Y recuerda el día de la resurrección en que enrollaremos el cielo como si se tratase de un pergamino. Del mismo modo que creamos todo de la nada, la primera vez volveremos a crearlo. Esta es una promesa que cumpliremos sin duda alguna. Y ciertamente, escribimos en los libros sagrados que revelamos, tras haberlo registrado antes en la tabla protegida, que mis siervos rectos y virtuosos heredarían la tierra del paraíso. En verdad, en este Corán hay un claro mensaje para los siervos que adoran solamente a Allah, como Él ha ordenado. Y te hemos enviado, oh Muhammad, como misericordia para los mundos de los hombres y de los yin. Diles, oh Muhammad, me ha sido revelado que vuestro Dios es un Dios único. ¿Os someteréis a Él, pues, aceptando su religión? Y si dan la espalda a aquellos, Y no sé si el castigo que se os ha prometido está cerca o lejos. Realmente él conoce lo que decís públicamente y lo que ocultáis. Ignoró si os está poniendo a prueba dejándoos disfrutar durante un tiempo. El profeta rogó a Allah diciendo, Señor, juzga entre nosotros con justicia. Nuestro Señor es el clemente a quien recurrimos contra las mentiras que decís.